Ya ha terminado la Euro 2020 y ya ha salido una lista con los jugadores más revalorizados de esta competición. No quiere decir que hayan sido los mejores, pero han sido jugadores, por decirlo de alguna manera, revelación y que han aumentado su valor en el mercado. Lo que voy a hacer es meterme en la web de TransferMark porque ha salido una lista con 31 jugadores, los 31 que más han subido de valor, y luego al final voy a hacer una especie de reto en el que voy a tener 300 millones para gastarme en 11 de estos 31 jugadores y montar un equipo titular que va a quedar bastante, bastante chulo. Quedaros hasta el final porque yo creo que os va a gustar. Y por cierto, dejad un like si queréis más vídeos de este estilo, suscribiros todos al canal y os recomiendo que os descarguéis la aplicación de OneFootball que la tendréis en primera línea de la descripción. Si quieres estar actualizado día a día de todo lo que es el mundillo del fútbol, noticias, resultados, competiciones, puedes añadir además el equipo favorito, el que tú quieras, incluso jugadores, te avisarás si hay alguna lesión, si se está recuperando, si hay algún rumor de traspaso, lo que he dicho antes, también podrás mirar resultados, pues todos los días hay partidos, así que estarás totalmente enterado de lo que pasa en el fútbol. Supongo que ya conocía OneFootball, pero si no, repito, en primera línea de la descripción. Ahora sí, vamos a empezar. El primer jugador de la lista es Arten Dovig, el ucraniano del Dnipro, que estaba valorado en un millón y que sube a 1,5, 0,5 más para el delantero. En el puesto número 30 tenemos Andras Shaffer, el húngaro que sube 0,8 su valor, 1,5 igual que Dovnick, pero en este caso sube 0,3 más, que por cierto juega en la liga, si no me equivoco, eslovaca, en el Dunasja Estreda. En el puesto número 29, Daniel Batschmann, el austriaco, el portero que sube 1,2 su valor, de 0,8 a 2 y actualmente juega en el Watford. En el 28 tenemos a Laszlo Kleinhaisler, el húngaro que vale actualmente 3 millones y que sube 1, pasa de 2 a 3 y que juega actualmente en el Ossijek de Croacia. En el puesto número 27, Steven Suber, el suizo que vale actualmente 3 millones y medio y que también aumenta su valor 1 milloncito. Actualmente juega en la Bundes, en el Eintracht de Frankfurt. En el 26, Thomas Holles, el checo que vale 7 millones y que aumenta su valor en 3, el pivote que juega, por cierto, en el Slavia de Praga. En el 25, Georgi Bushan, el ucraniano que vale 7,5 millones y que sube su valor en 2,5, el portero que juega en el Dinamo de Kiev. En el 24, Ilya Zabarni, el ucraniano que vale 11 millones y que aumenta su valor en 5, también del Dinamo de Kiev. En el 23, Emerson, el italiano que sube de 12 a 14, aumenta su valor en 2, el jugador del Chelsea. En el 22, Haris Seferovic, el suizo que vale actualmente 16 millones y que aumenta su valor en 2 y que es el delantero del Benfica. En el 21, Roland Salai, el húngaro que vale 16 y que aumenta su valor en 3, jugador de la Bundes, del Friburgo. En el 20, Roman Yarenchuk, el ucraniano que vale 17,5 y que aumenta su valor en 2,5, que juega en la Liga Belga, en el Ghent. Joachim Maile, el danés que vale 19 millones y que aumenta su valor nada más ni nada menos que en 6 millonazos, que juega en la Liga Italiana, en el Atalanta. En el 18, Mikel Damsgar, el danés de 20 millones que sube su valor en 7, o sea, pasa de 13 a 20, que juega en la Sampdoria. En el 17, Paliña, el portugués, 21 millones, aumenta su valor en 3, que juega en el Sporting Club de Portugal. En el 16, Kasper Dolber, el delantero del Niza, danés, que vale 22 millones y que aumenta su valor en 2. En el puesto número 15, Jordan Pickford, el inglés, el portero del Everton, que vale 25 millones y que aumenta su valor en 3. En el 14, el primer español del Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, 25 millones, aumenta su valor en 3 también. Jeremy Doku, el belga, de 26 millones, que aumenta su valor en 4 y que juega en la Ligue 1, en el Stade Rennes. En el 12, Oleksandr Zinchenko, el ucraniano, que vale 28, nada mal, y que aumenta su valor en 3 y que juega en el Manchester City. En el 11, Patrick Schick, el checo, que vale 28 millones, que aumenta su valor en 5 y que actualmente juega en el Bayer Leverkusen. Y entramos en el top 10, Pierre-Emil Hoiber, el danés, que vale 40 millonazos y que aumenta su valor en 5, o sea, de 35 a 40 y que juega en el Tottenham. En el 9, el inglés Calvin Phillips, 40 millones, que aumenta su valor en 10 y que actualmente está en el Leeds United. En el 8, Luke Shaw, otro inglés, 42 millones, aumenta su valor en 7 y que juega en el Manchester United. En el 7, Jorginho, el italiano, 45 millones, aumenta su valor en 5 y que actualmente está en el Chelsea. Harry Maguire, el central inglés, 50 millones, aumenta su valor en 5 y que está en el Manchester United. Y entramos en el top 5, un español Dani Olmo, 50 millones, aumenta su valor en 5, procedente, bueno, procedente no, juega en el RB Leipzig. En el 4, Gianluigi Donnarumma, el italiano, de 65 millones, que aumenta su valor en 5, de 60 a 65 y que juega en el Paris Saint-Germain. Bueno, todavía no ha jugado, o sea, nuevo fechaje del Paris Saint-Germain, mejor dicho. Declan Rice, el inglés, 70 millones, aumenta su valor en 5 y que actualmente juega en la Premier, en el West Ham. En el puesto número 2, Federico Chiesa, el italiano, 70 millones, aumenta su valor en 10 y que actualmente está en la Juventus. Y en el puesto número 1 tenemos al español Pedri, 80 millones, aumenta 10, ya valía 70, que era mucho, pero ahora 10 más y que actualmente está en el FC Barcelona. Y bueno, una vez repasado la lista de los 31 jugadores más revalorizados de esta Euro, voy a hacer el equipo valorado en 300 millones, a ver si os gusta. Y ya tengo aquí abierta la web de la alineación y voy a jugar con un 4-3-3, dos pivotes defensivos, un medio centro un poquito más ofensivo y dos extremos. El equipo ya lo tengo pensado, pero recuerdo el requisito y es que no se puede repetir nacionalidad, o sea, tienen que ser 11 jugadores de 11 países distintos y me puedo gastar como mucho 300 millones. Y no puedo poner los 11 jugadores que me apetezca a mí o que más valor tengan de los 31 que he dicho, sino ya te digo, calculando. Pero bueno, vamos a empezar. En portería, a ver, a ver, a ver, a ver, en portería tenemos a Daniel Batschmann, el portero austriaco que si no me equivoco vale actualmente 2 millones. Los primeros 2 millones los gastamos en este portero. He ido a por uno económico, ¿vale? Para gastarme más dinero en el resto. De lateral derecho vamos a poner, vamos a poner Joachim Maele, aquí está, que son 19 millones más. De momento llevamos un gasto de 21. Centrales no he podido elegir y me dirás, ¿por qué? Porque en la lista de 31 solo hay dos centrales, que son Harry Maguire y Zabarni. Así que los centrales son estos sí o sí. Maguire 50 millones y Zabarni 11. No hay más. O sea, a ver, podría haber jugado con un central, pero he querido poner dos y son esos dos los que tengo que poner sí o sí. De lateral izquierdo voy a poner un jugador que no es exactamente lateral, aunque puede jugar ahí, de carreo también, incluso de extremo, de medio izquierdo. Y va a ser, va a ser, va a ser, donde lo tenemos, aquí lo tengo, Steven Thuber, que vale actualmente 3,5 millones más. Vamos a por el primer medio centro defensivo, que va a ser Joao Paliña, que está valorado en 21 millones. Y el segundo medio centro defensivo va a ser Jorginho, que está valorado en 45. Jorginho y Paliña, buena pareja aquí de medio centro, de pivotes. Vamos a por el medio centro ofensivo. Había varias opciones y yo he elegido a Pedri, que está valorado en 80. No lo iba a poner porque era muchísimo dinero, 80, claro, es, teniendo en cuenta que todo 300 es casi una tercera parte del presupuesto. Pero al final he podido cuadrar para que me quepa y lo he puesto aquí un poquito de medio centro más ofensivo. A Pedri, como digo, 80 millones. Vamos a por el extremo derecho y aquí he puesto Jeremy Doku, que vale exactamente 26 millones más. Ya me empieza a quedar poco dinero. Y en el extremo izquierdo, Roland Salai, que son 16 millones. Salai realmente en la Eurocopa ha jugado de medio centro ofensivo, pero bueno, en la vida real puede jugar por la izquierda, por la derecha, en medio centro ofensivo. Así que por la izquierda, Salai, el húngaro. Y me queda el último jugador de la plantilla, que es el delantero, y va a ser Patrick Schick, el checo. Y este sería el equipo, que por cierto Schick son 28 millones, que no sé si lo había dicho o no, bueno, ya se me va hasta la cabeza. Si alguno se pone a calcular, este equipo vale 301,5. Me paso un millón y medio, pero es que era difícil cuadrar 11 jugadores de 11 nacionalidades distintas. Y mira, lo he cuadrado así de la mejor manera. A ver, podría haber puesto, por ejemplo, Dani Olmo en vez de Pedri, y me sobraba dinero. Me sobraban pues 29 millones, 28. Pero digo, mira, en vez de que me sobran 28, pongo a él y que casi me quede perfecto. En vez de 300, 301,5. Tampoco creo que vaya a pasar mal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La primera parte ha sido un poco, pues, informativa. Leyendo yo un poquito, pues, la noticia de Transformar. Y analizando el ranking. Y la segunda, pues, un minijuego que creo que ha estado bastante entretenido. Decidme qué os parece el vídeo. Yo qué sé, si os parece bien el equipo que yo he hecho. Y si os animáis a participar, pues, pasarme alguna captura por Twitter. Que os voy a estar leyendo. Dejad vuestro like y recordad que tenéis la aplicación de OneFootball en la descripción. Y suscribíos todos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.